Wolfgang Sankjöta está furioso porque invirtió varios miles de euros en acciones de Wirecard. El riesgo parecía bajo porque Wirecard cotizaba en el índice bursátil más importante de Alemania, el DAX. Observé el precio de las acciones y los informes. También vi los documentos de los que se hacen llamar analistas. No me molesté en buscar más. ¿Por qué iba a hacerlo? Si hubiese investigado más, habría encontrado algunas pistas. En 2008, el grupo de los pequeños inversionistas formuló preguntas incómodas en la junta anual de Wirecard. Si en 2006 y 2007 buscabas Wirecard en Google como procesador de pagos, las primeras mil páginas que habrías encontrado eran visitas de sitios web de juegos en línea, webs con contenido pornográfico o webs que vendían esteroides anabólicos. Se trataba de sitios que estaban prohibidos en los países de origen por los operadores. En los libros de contabilidad de Wirecard había transacciones de empresas con estructuras dudosas y en paraísos fiscales. Diez años más tarde, cuando Wirecard volvió a ser tema en los medios de comunicación, el organismo supervisor alemán Baffin prohibió las llamadas ventas en corto, es decir, las operaciones bursátiles que apostaban por la caída de los precios de Wirecard. Sin embargo, la empresa de auditoría Ernst & Young siguió certificando que los balances de Wirecard estaban en orden. Wirecard se ha declarado en quiebra y aún faltan 2.000 millones de euros en los libros de contabilidad. Marcos Brown, su exdirector general, está preso. Y Jan Marsalek, el director en Asia, se dio a la fuga. 22.000 inversores se han registrado en la Asociación Protectora de Pequeños Accionistas. Han perdido cerca de 380 millones de euros. Creo que la pérdida de los inversores privados es bastante mayor. Incluso si consideras la capitalización total del mercado de Wirecard, que hasta hace poco era de casi 20.000 millones de euros. El abogado Fabian Titz representa a varios clientes en el caso Wirecard. Él cree que los accionistas recibirán menos del 10% de los activos de la empresa insolvente. Una de las posibilidades es que se acepten las reclamaciones por daños y perjuicios contra la empresa auditora y luego, si es necesario, contra los miembros del Consejo Ejecutivo de la empresa. Wolfgang Sankota tiene poca esperanza de recuperar lo que invirtió. Afortunadamente, se trataba solo de una parte del dinero para su jubilación.